Muy buenas, soy Pedro Pedreño, el chef de la cocina de Arredo. Estamos aquí en la cocina de Arredo que es que en realidad como si estuviéramos dentro de vuestras propias cocinas. Vamos a preparar una sencilla tapa que está compuesta por brevas, agua, ahora os explicaré para qué. Vamos a utilizar unas sardinas en salazón, un poco de queso, en este caso va a ser queso azul y este polvo blanco que es un extracto de agua de mar. Vamos a comenzar por nuestra sardina, vamos a utilizar el agua para quitarle un poquito de potencia de salazón. Estas sardinas que vienen en salazón que veis que están parece que crudas pero no están crudas con esta técnica tan milenaria que conocemos en el Mediterráneo. Cocina mediterránea que no hay que olvidar y que no hay que desechar. Cortamos y lo que vamos a utilizar es este agua que tenemos aquí en la cocina, la tenemos cercana, la tenemos accesible y mojamos un poquito de agua para que nuestra sardina pierda esa potencia de sabor de salazón. Cogemos la brevas, si está muy limpia, a mí me gusta comerlas con la piel, pero cogemos, pelamos bien. El dulce y el salado es algo que en cocina siempre los cocineros buscamos para equilibrar sabores. Y ahora el queso, damos ahí unos golpecitos y lo rompemos. No hace falta hacer una crema de estas de queso azul. Incluso si vemos que está demasiado fuerte, que está demasiado agarrado digamos, echamos unas gotitas de agua, unas gotitas de agua y tenemos una crema de queso. Aprovechamos la grasa del propio queso y nos da una crema de queso. La vamos a guardar aquí un poquito mientras terminamos la tapa. Esto vamos a lavarlo, bien, porque la vamos a utilizar con piel para terminar la tapa. Y vamos a la sardina, que ya veis, lo que hemos hecho es quitarle un poquito de la fuerza del salazón y abrimos por la mitad. Así. Quitamos estas tripitas que tienen aquí, la limpiamos un poquito más, esta tripita que hay por aquí, ponemos un trocito ahí, cortamos por aquí, ponemos otro trocito aquí. Vamos a terminar la tapa muy, muy sencilla con esa crema de queso que hemos hecho casi al instante y con un detalle, con el detalle del agua de mar, ¿vale? Aquí le pondríamos un poquito de queso, aquí le pondríamos otro poquito de queso, utilizamos este poquito de agua más y le damos un poquito de esta esencia de polvo de mar. Lo movemos, cuando se disuelve bien, lo que hacemos es mojar el filetito, mojar el filetito de nuestra sardina en salazón para que tenga esa potencia. Y ya por fin, a mí me gusta siempre terminar estas rodajitas ya de breva o de higo, para una tapa que es simple, pero luego es muy compleja a la hora de comerla, porque tiene salado, porque tiene dulce y porque tiene esas notas picantes, con nuestro queso azul, muy refrescante y a la vez muy intensa. ¡Gracias!